Stand de Hidromech en Bauma 2022, estamos acá con lo que han llamado ópera, esta cabina para manejo a distancia de equipos. Miren lo que es, las dos pantallas. Ahí si pueden ver un poco, estamos viendo en vivo a este cargador que está ahí trabajando a distancia. Y el operador está acá, con sus pantallas. Este joystick, si lo mueven para adelante, se convierte en un volante que está ahí para aquellos equipos que necesitan de volante, como es el caso de motoniveladora, algún cargador o excavadoras sobre ruedas. Y acá estamos con este cargador 630, y como ven en la cabina no hay nadie. Está siendo manejado por aquel operador desde la cabina ópera. Manejo a distancia.